Aquí tenemos el águila al revés, por eso quise grabar el video porque, fíjense nada más, está la moneda, la diosa de la luna, la volteamos y el águila está al revés. Aquí tenemos el águila al revés, por eso quise grabar el águila al revés, por eso quise grabar el águila al revés.